No solamente son fuegos artificiales, sino que también balas al aire, preocupación de los vecinos de la población lo va a llevar sur, particularmente desde el fin de semana. El motivo resulta que el velorio de un chileno con amplio prontuario policial que murió en Europa y cuyo cuerpo aún no ha sido repatriado. Hay preocupación por lo que pueda ocurrir en el funeral y los detalles los tenemos en el informe de Esteban González y Pablo Abarza. Explosiones que se escucharon en cada rincón de Pedro Aguirre Cerda. La Razón, un velorio en medio del barrio Lo Valledor. Fuegos artificiales, música a todo volumen y más de 50 personas con flores y pendones llegan desde el sábado hasta este pasaje. La noticia golpeó entre los amigos y familiares de Moisés Gallardo. El hombre de 32 años falleció en Italia, ocasionando disturbios durante todo el fin de semana. Sí, se sintieron el fin de semana, sí. Mucho, mucho, mucho. Ya es mucho ya, se pasa. Antes de la pura población la Victoria, ahora para allá, para allá, todos los lados. Uno trabaja, tiene niños pequeños, también las mascotas, todo eso sufre con el ruido, a veces los balazos, los disparos, entonces es complicadísimo. Era como Año Nuevo. Fuegos todo el día, toda la noche, toda la noche. Y en el día también. A más de 12.000 kilómetros, lo mismo. En uno de los barrios romanos, los amigos despedían a Moisés siempre conectado con lo que sucedía en Santiago. Como si se tratara de una competencia, los fuegos artificiales lo pararon. Luisés Gallardo Cornejo es un conocido delincuente de la zona sur de Santiago, hecho que lo llevó a migrar a Italia, lugar donde se estableció durante los últimos ocho años. Eso al menos, hasta el fin de semana pasado, cuando cayó desde un quinto piso perdiendo la vida. Un prontuario policial más o menos extenso, de delitos violentos, por lo menos aquí en Chile. Extraoficialmente sabemos, obviamente, que también tiene varios delitos consumados, ¿no es cierto?, en Italia. Y obviamente la familia estaría viajando, si no me equivoco, esta semana, y hacer los trámites de repatriación de este joven para poder traerlo a Chile nuevamente. La muerte de Moisés generó un grito de alerta por parte del municipio. El riesgo de ser alcanzados por una bala está a la orden del día. En medio del ruido de los fuegos artificiales han aparecido pistolas. Una situación similar a lo ocurrido en Valparaíso, donde incluso colegios suspendieron las clases. Y esto asociado, además, a disparos al aire, con armas de fuego, con metralleta. Entonces, esto es ya lo que nos tiene ya sobrepasado. Estamos hastiados. Yo he coordinado a todos los niveles. Fui a dejar una carta al presidente de la República para sugerirle armar un plan antibalacera. Me reuní con la ministra Toá. En esa ocasión estaba también la delegada presidencial. Y hemos visto que la respuesta ha sido totalmente insuficiente. Sin embargo, estos son eventos que se viven hace mucho tiempo en nuestro país. Yo creo que es muy importante como autoridad no naturalizarlo, entender que somos uno en poder abordar estos conflictos, entendiendo cuáles son las limitaciones, pero también pensando en cuáles son los desafíos que se vienen también. Por ahora, los vecinos de Lo Valledor esperan que estas imágenes no se repitan esta semana. Y mucho menos alta una posible llegada del cuerpo del chileno, que ha generado disturbios en la región metropolitana y en uno de los barrios más populares de Roma.